Esta es la fiesta del fútbol mexicano, hoy arranca la liguilla, los cuartos de final de la liga BBVA MX Guardianes 2021 y tenemos en la cancha del estadio Nemesio 10 a los Diablos Rojos del Toluca contra el Cruz Azul. Entró el Toluca, Marco Cancino, la alineación del Toluca, te saludo con muchísimo, también un placer saludarte. El placer es mío como siempre, Raúl Conchú y Corona, Juanes. La tribuna del Nemesio 10, cronómetro en cero y es ahora, arranca el partido, arranca la barrera, el gato Ortiz que ya pega el silbatazo, Nacho Rivero le va a pegar y pasa desviado del arco de Luis Manuel García, Marco, si ahora viene el servicio, rechace en el área, el contra remate le pega Rigonato, cuidado con los disparos de larga distancia, allá viene Rubén, cerradito, el servicio, rechace el arquero Corona. La manda, se atira de esquina, Juan. Perfecto. El estratega de la máquina, cementera de Cruz Azul, viene con el servicio al área, el remate de cabeza. El partido está ahí, la va a buscar ahora el Cuco Angulo, no, es Romo dentro del área, Romo sigue con la pelota, la pelota que sale, rebotada. No le pegó de primera a Luis Romo, ¿por qué no lo hizo así de primera, Marco Rosa? Yo creo que se sorprendió a él mismo con ese control espectacular. Rubén Sambuesa, Rubén que va de regreso para el dedos, el dedos va a alcanzar, va a sacar el servicio a segundo poste, remate, no llega, penal. Penal, dice el gato Ortiz, no duda un segundo el árbitro, marca el recargón por espalda y dice que esto es penal y será balón, balón para los diablos, Juan. Es muy, es muy claro. Va a pegar, allá viene, Canelo, gol, 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 gol del Toluca, tú le entiendes, la pasión que te conecta, ahí está, el líder de goleo del campeonato que se hace presente y dice, aquí en la casa del diablo, el que pega primero es el Toluca, Pedro Alexis Canelo con otro más, 13 ya en la temporada y sí celebra Hernán Cristante y este es un gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias a GNPC Cuco de regreso allá para quien el disparo que puede venir, la abre el piojo al varado, ahora viene el disparo, golazo, gol, gol, golazo de la máquina, gol AT&T, la pasión que te conecta, qué golazo, qué golazo de Paul Fernández, le pegó así como venía y la puso en la parte más lejana, imposible para Luis Manuel García y la máquina, la máquina ya pegó y sí, de tres puntos dice Paul, cruza azul, ya lo empató, ahora con el pecho, Torres Nilo levanta la cara, saca el servicio, el remate, no llega porque antes... pero en cuanto a la entrega hay pocos que lo hagan como él. Cuidado con esta, disparo del piojo que... Rojos a toda velocidad, viene el centro Michael Estrada, Michael Estrada la controla, se quiere voltear, no se pudo acomodar, no se pudo voltear para dar la media vuelta todavía... pues aparecía que la perdía, sigue Rubens, sigue Rubens, lo bajaron a Rubens, penalti, penalti, penalti... el gato Marco Antonio Ortiz lo dudó un instante, pero luego dijo, sí, sí lo es, penalti, ha marcado el árbitro, y Toluca tiene la gran oportunidad, ahí está el piojo Alvarado, haciendo la falta que... Estrada, mete tiro... ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toluca! Lo metió Estrada, AT&T, la pasión que te conecta... De buena manera el ecuatoriano mete el disparo, y el Toluca se vuelve a poner al frente en el marcador, mediante la pena máxima... Es el piojo Alvarado, ahí está el recentro, pelota en el remate de Escobar, y vean la atajada... ¡Luis Manuel García! Se lanza y evita la anotación, y se queda ahí medio acalambrado, en una buena jugada de Cruz Azul... Sí, no sé si... Pelota en el área, rechazada por la saga, cabecita con el tiro, la soltó Luis García... Tiene en el toque, para Canelo, que mete centro el remate, y no se produce, porque Corona da un manotazo... ¡Gol! 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 ¡Gol!